Educa tu conciencia, no todo es transparencia Coge tu mochila, afina tu cuerda vocal Y carga contigo la lógica y la moral Yendo de excursión por la vida Me encontré cara a cara con la realidad Está mirándome, me dijo enseguida No te mezclas en la relatividad Mójate en el camino si quieres ganar Le pregunté por qué y me contestó ¿Tú qué crees? No todo lo que reluce es oro No repitas como un loro aquello Y algunos se esparcen por la sociedad Para aniquilar tu verdadera identidad Oh, 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 oh Yo te amo, por eso estás aquí Ah, sí Educa tu conciencia, no todo es transparencia Coge tu mochila, afina tu cuerda vocal Y carga contigo la lógica y la moral Yendo de excursión por la vida Me encontré cara a cara con la realidad Está mirándome, me dijo enseguida No te mezclas en la relatividad Mójate en el camino si quieres ganar Le pregunté por qué y me contestó ¿Tú qué crees? No todo lo que reluce es oro No repitas como un loro aquello Y algunos se esparcen por la sociedad Para aniquilar tu verdadera identidad Oh, 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 oh Yo te amo, por eso estás aquí Ah, sí Educa tu conciencia, no todo es transparencia Coge tu mochila, afina tu cuerda vocal Y carga contigo la lógica y la moral Yo te amo, por eso estás aquí